¿Y ahora qué quieres? ¿Cómo están? Ay, invitarlas. ¿Invitarnos? ¿A dónde? A un revén que voy a hacer en mi casa. ¿De verdad? Dicen que tienes alberca. ¿Sí? Voy a organizar una pool party y no voy a invitar a nadie más de la secundaria más que a ustedes dos. ¿Qué dicen? Pues, por mí sí. Yo estoy más que puesta. ¿Y tú? Pues yo no sé. Ay, ándale, no seas sangrona. Se va a poner divertido. Ándale, vamos. Pues no sé si me vayan a dar permiso, ¿eh? Pues, ¿y qué? Yo hablo con tus papás. ¿De verdad? ¿Harías eso por mi amiga? Claro. ¿Con tal de que vayan? Por supuesto. ¿Se siente bien? Sí, sí, sí. Perdón. Sofía. Sofía. Está hirviendo. Que le pongan suero y una dosis de paracetamol inyectable cada tres horas. Sí, doctor. Con presas frías hasta que la analgésica empiece a hacer efecto. Y que le hagan una química sanguínea y avísale a su marido, por favor. Muy bien, de aquí. Enseguida. Está bien. Sofía. ¡Fedra! ¡Fedra! ¿Qué pasa? Ayúdame a buscar mi pluma de oro. Estoy seguro que la dejé aquí y no está. No pudo haber desaparecido. Seguramente la dejaste en otro lugar. No, yo solo la uso aquí. Ya la busqué por todo el despacho y nada. Bueno, voy a preguntarle a Inés. Ella es la única que entra a limpiar aquí. Solo espero que no haya dejado entrar a sus hijos. Que ellos lo hayan agarrado. Venga, ya estoy hecho con talón. Póngselo bien, Aurelio. Muchachos. Venga, pues. Un segundito. Áurelio, áurelio, júntense. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Todo bien, Mateo? Todo bien. Todo bien, Inge. Bueno, ya saben que hicimos una nueva sociedad. Pero vamos a tener que ajustar cosas en el rancho. Nuestra intención es lograr ser productores de leche orgánica. Ah, no, pues que sé si que va a ser una buena noticia, ¿no, chicos? Bueno, mínimo a mi vieja le gusta todo ese tipo de productos naturistas. Ella va a estar feliz. Me parece muy bien, Javier. En cambio a mi meche no le gustan esas cosas, Mateo. Ay, mi meche. ¿Qué pasó, Aurelio? A ver, la leche orgánica no es para todos. Lo que sí les puedo decir es que seríamos el primero y el único rancho de leche orgánica por la zona. Arre, pues. Si tú crees que es lo mejor para el rancho, yo te apoyo, Mateo. Gracias, Madre. Yo creo que todo, ¿verdad, compañeros? Sí, ya sé qué pluma dice, señora. Y siempre está ahí. Aunque hoy cuando sacudí no la vi. ¿Y no la habrán agarrado a tus hijos? Ellos ya no entran a la casa, señora. Pues más vale que aparezca. Porque si no te voy a tener que despedir. ¿Y a mí por qué? Porque qué casualidad que empiezan a perderse las cosas desde que tus niños viven aquí. Señora, aparte de esa pluma, nada se ha perdido en esta casa. Y esa pluma va a aparecer... Tú cállate, Elena. Tal vez la agarraste tú. Porque eres la única que se encarga del despacho. Y como necesitas dinero para tu familia, pues se te hizo fácil. Señora, yo le juro que no la agarré. No me jures nada. Tienes 24 horas para que aparezca esa pluma o te vas. No te apures, Inés. Ya verás qué va a aparecer. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Vas? ¿Qué haces aquí, pues? Vine aquí nomás a saludar a los muchachos. Necesitaba salir de la casa aunque fuera un rato. Hola, muchachos. Hilario, qué gusto tenerlo por aquí otra vez. Gracias. Pues me da mucho gusto verlo sabiéndose pronto. La crisis de ese rancho que la ven el pasado. Eso. Eso esperábamos, don Hilario. Y qué gusto verlo después de su estazo que nos dio ya. Ya te extrañaban. Ya vino. Se te acabó la época de reinado, ¿eh? Eso crees, eso crees. Patrón, es verdad, qué gusto que estés bien. Gracias. Yo te apoyo, Mateo. Bueno. Gracias, Luis. ¿Cómo? ¿Me la pones? Échame, dame. Sí, 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 voy para allá. Mateo. Disculpe, señor. Lo que pasa es que Sofía se puso medio mal y tengo que ir al hospital a verla. ¿No es problema? No. Vaya, ve. Ve, ve. Con permiso. Vaya todo bien. Gracias. Ándale, amiga. Vamos a esa fiesta. Maggie, mi papá no me va a dejar ir. Ya sabes cómo es. No me dejó ir a la fiesta de Miguel que vive en mí misma calle solo por no tener los 15 años cumplidos. Pero si Eugenio habla con él como se ofreció. No, Maggie, va a ser peor. Ya déjalo así. Pues entonces pídele a tu mamá que hable con tu papá para que te dé permiso. Eso sí podría ser. Pero no tengo traje de baño, Maggie. No sé ni nada. No te preocupes. Yo tengo dos. Obvio te presto uno. Ándale, di que sí, va. Y pongámonos a bailar todos. Eh, eh, eh. Pero ni te han confirmado si van a ir o no. Ay, nadie se pierde una de mis fiestas. Nada más te advierto una cosa. Mi casa es mi territorio. Y ahí nadie puede intentar nada con Constanza más que yo. Ay, no, 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 no. No tengas miedo. Estás queriendo sacar ventaja porque es tu casa y así no se vale. Quedamos que todos tenemos las mismas oportunidades, ¿eh? Si no, nadie cuesta. No, 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 eso no. A ver, a mí ese chavo me da igual. Yo lo que quiero es ganarles la lana. Así que retiro lo dicho. Que gane el mejor. Ahora le va. ¿Eh? Bueno, buenas, güicho. ¿Cómo va la cosa? Ay, aquí dándole. No quiero hacer mucho ruido porque ya ve que están los patrones. Eh, y qué bueno porque la señora Fedra es muy especial. Sí. Es que ellos siempre están aquí o salen mucho de la casa. Digo, es para saber cuándo puedo hacer ruido, cuándo no puedo hacer ruido. Ya sí. Pues la mera verdad casi nunca salen. No, pues eso sí me complica. Pero tú síguele trabajando. Luis, ¿tú no has visto una pluma del patrón? No, ¿por qué? Porque no está. Y la señora Fedra me va a correr mañana con todo y chamaco si no aparece. No, no, tranquila, Inés. Esa mujer lo que quiere es sacarte de aquí, pero no lo vamos a permitir. Tranquila, vamos a buscarla. Sí. Con permiso, Wicho. Ándale. No, 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 no. ¿Qué haces revisando mis cosas? Dame eso. Estaba buscando la pluma del señor Alfonso, pero mire lo que encontré. Ese es el reloj que le robaron a mi niña. Deja de decir estupideces. ¡Este reloj es mío! No, no es verdad. ¿Cómo te atreves a llamarme mentirosa e infeliz? ¿Que no te queda claro que eres una criada? Deja de estar de metiche y queriéndome difamar. No la estoy difamando, señora. Ese reloj es el que era de mi señora Mariana. Y fue el que le robaron a la niña Natalia. No hay dos relojes iguales en esta casa. Ella tiene que saberlo. ¿Encontraron la pluma? No, mi niña. Pero encontré eso en el buro de la señora. ¿Por qué tienes el reloj que me robaron? A ver, a ver, a ver. Bueno, ya me voy. Me siento cansado. Y es mejor irme a descansar. ¿Quieres que le llame a Gavino para que te acompañe, pa? No es necesario. No necesito nada. Bueno, descansa. Melisa, por favor, me urge hablar contigo. Por favor, comunícate conmigo. Por los análisis que le hicimos, sabemos que Sofía tiene una infección severa. Habrá que esperar los resultados de otros estudios para saber dónde está localizada. No, debe ser de la panza, Doc. Mi señora lleva días sintiéndose mal del estómago y ni con la medicina que usted le dio se compuso. ¿Qué? ¿Yo le di? Pero si yo ni sabía que Sofía estaba enferma. Ay, ya me enseñó la receta que usted le dio, Doc. ¿Qué raro? Ernesto. Mateo, ¿cómo estás? Te quiero avisar que la firma de la sociedad será en la Ciudad de México. Solamente falta confirmar la fecha. No quiero moverme de aquí con la situación de Daniela. Sí, sí, no te preocupes. No pasa nada, Ernesto. Cuando venga Alfonso, quiero aprovechar para convencerlo de convertir el rancho en productor de leche orgánica. Ya analicé a fondo la propuesta que me mandaste y siento que es lo que más nos conviene. Yo también lo creo. Ernesto, muchas gracias por el apoyo. Oye, ¿sabes algo de Melisa? No, no he podido comunicarme con ella. Pienso pasar al rato a su casa. ¿Quieres que le diga algo? No, mejor cuando estés con ella me la comunicas. Gracias. Chao. Nana, ¿nos dejas solas, por favor? Sí, mi niña. Con permiso. Mira. Este reloj lo compré en México ahora que fui. Ya te había dicho que me gustaba muchísimo y lo quise reponer. ¿Y dónde lo compraste si dijiste que era un reloj de colección? Mi amiga lo localizó en una casa de empeño y me avisó. Qué casualidad, ¿no? Enséñame la nota o la factura. Por lo menos dime con qué dinero lo compraste. Mira, Natalia, a ti no te voy a enseñar nada ni darte ninguna explicación. Por supuesto que tienes que hacerlo cuando ese reloj es idéntico al que me robaron. El que sea idéntico no significa nada ni que sea el mismo. Nada. ¿Qué está pasando aquí, eh? ¿Por qué discuten? Natalia me está acusando de ser una ladrona porque conseguí un reloj igualito al que le robaron. No te voy a permitir que insultes a mi mujer, eh. Si ella dice que ese reloj le pertenece, tú no tienes por qué dudar de su palabra. ¿Está claro? Mira, si a mí me quieren ver la cara no pasa nada, pero que te la quieran ver a ti eso sí no lo puedo permitir y mucho menos que... Yo confío plenamente en mi mujer. Se acabó la discusión. Vete de aquí. Gracias por darme mi lugar, mi amor. ¿Por qué me mentiste? Rodrigo no te dio ninguna receta. A ver, por favor, Javi. Yo me sentía muy mal. Yo no quería preocuparte. Ay, pero ¿preocuparme de qué, mi amor? Pues, ¿qué es lo que tienes? ¿Es algo grave? No, no, no creo. No, pues, entonces no entiendo, nena. No entiendo ni por qué me mentiste ni de dónde sacaste esa méndiga receta si Rodrigo no te la dio. Ay, por favor. De verdad, ahorita no quiero hablar. Sí, no me siento bien. Por favor, tienes razón, mi amor. Perdóname, ¿sí? Ahorita lo importante es que te pongas bien. ¿Tú le robaste ese reloj a Natalia? ¿Yo? Ay, ¿cómo crees? ¿De dónde iba a sacar a un tipo para que la asaltara? ¿Qué clase de persona crees que soy, eh? Perdóname, pero es que no entiendo cómo es que lo tienes. Tania me consiguió un igual. Y con un dinero que tenía, ahorraba, pues lo compré. Sí, pero si quieres, o cuando me mande la factura te la enseño, ¿eh? No, 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 no es necesario. Solo me desconcertó que no me lo hayas mencionado. Ay, mi amor, entre el nuevo inversionista y la prueba de ADN se me olvidó, perdón. Está bien, está bien. Está siendo muy difícil ver a Natalia todos los días y no pensar en la traición de Mariana. Ya lo sé. Pero esperemos que pronto nos podamos deshacer de ella, de este rancho, y de todo lo que te recuerda a los Moncada. Adelante. Rodrigo. Javier. Sofía, ¿cómo te sientes? Eh, pues, la verdad, más o menos. Pero yo no creo que sea necesario que yo siga aquí en el hospital, la verdad. Mira, mientras no tengamos los resultados de los nuevos estudios, vas a tener que quedarte aquí. Voy a avisarle a Mateo y a don Hilario que no voy a regresar al rancho. Voy a quedar contigo. Ahorita regreso. Adelante. Sofía. ¿Algo que me quieras decir? André. Ya. Ya luego hablaremos de esa dichosa receta. Ahora quédate tranquila y esperemos esos resultados, ¿sí? Permiso. Le juro que ni yo ni mis niños agarramos esa pluma. Ya puse mi cuarto de cabeza y no hay nada. No tienes que jurarme nada, Inés. Te creo. En una de esas, hasta la misma señora Fedra la escondió para culparte y correrte de aquí. Si ella tiene el reloj que le robaron a mi niña, ella es capaz de todo con tal de salirse con la suya. Exactamente. En este momento hasta pienso que ella pudo cambiar el tomo a ello. Pues sí. Ahora solo falta probarlo. Entonces, lo más probable es que mañana me eche a la calle, me acuse de ladrona y mis niños, mi mamá y yo no tengamos dónde ir. Eso no va a pasar. Voy a hablar con Fedra para que nos dé más tiempo para encontrar esa pluma. ¿En algún lado tiene que estar? Mamá, por favor. Ayúdame con mi papá para que me dé permiso de ir a la fiesta de la prepa, ¿sí? Mi amor, es que yo tampoco estoy convencida de que debas de ir. Estás chiquita todavía. Ya tendrás edad para ir a esas cosas, mi amor. Ay, mamá, por favor. Acuérdate, no hay que correr antes de caminar. Mamá, por favor. A nadie más de la seco invitaron más que a mí y a Maggie. No, pues peor tantito. Mayor razón para que no vayas, mi amor, todos los demás van a ser más grandes que ustedes. Pero, mamá, no importa si los demás son grandes. Maggie y yo ya somos muy grandes y nos podemos cuidar bien. Porfis, porfis, porfis. Espérame, 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 espérame que se me va la cuenta. Espérame. Vamos a hacer algo, mi amor. Mira, lo voy a pensar bien, lo voy a consultar con la almohada, pero de una vez te aviso que no quiero que te hagas muchas ilusiones, ¿eh? Un, tres, siete, bueno. Ándale, termina la tarea que no sé si suena. La tarea. Ay, mamá, ¿sí te dije hoy que te quiero mucho? Ay, yo también te amo, siempre, Barbera. Doctor. ¿Paso, ya sabe qué tiene Sofi? Justo me acaban de entregar los resultados y estoy un poco desconcertado. ¿Por qué? ¿Es algo grave? Sofía, ¿te sometiste a algún tipo de intervención quirúrgica? No, 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 no. Es que es raro porque en el ultrasonido sale algo extraño en la matriz. Digo, no sé, pero ¿no será que está embarazada? No, no, no es embarazo, pero no lo sabremos hasta que la intervengamos. ¿La van a operar? Solo así sabremos qué fue lo que ocasionó la infección. Doctor, haga lo que tenga que hacer, pero por favor, cúrela. Yo quiero que me operes tú, por favor. Solo en ti confío, de verdad. Le va a operar el ginecólogo, pero yo voy a estar presente, así que no te preocupes. Mañana a las nueve de la mañana voy a programar tu cita con el cirujano. Hola, precioso. Quiero una foto especial. ¿Qué tan especial? Una que valga los mil dólares que voy a pagar por ella. ¿Está bien? Dame un minuto. ¿Y por qué vas a ver a Rodrigo tan tarde? Sale a las once de trabajar y ya no puedo esperar más. Necesito hablar con él. Así que lo que debe ver a las once en la cantina. Qué bueno, porque él sigue pensando en mí como una posibilidad hasta para irse a su especialidad en Houston. me siento muy incómoda. Sí. Bueno, no te preocupes, señorita, que mañana todo va a estar aclarado. ¿Y sobre Melissa? ¿Ha sabido algo? ¿Ernesto ya pudo hablar con ella? No, fue a verla a su casa y ella no contestó y no estaba. No sé. Yo tengo miedo de que haya cambiado el teléfono. ¿Tú crees que lo está haciendo como una manera de presionarte? Por supuesto, pero no lo va a lograr. Voy a ir mañana a la ciudad y voy a hablar con ella. Ojalá esté más receptiva que cuando estuvo aquí. Sí. Pero bueno, eso, por favor, déjamelo a mí y tú encárgate de quererme la mitad de lo que yo te quiero. Eso me va a costar mucho trabajo, Mateo. La verdad, como que... Sí, mucho trabajo me va a costar quererte. Creo que a mí también. Sí, también. Uy, no. Te quiero. Ahora que regreses de México, tú y yo tenemos que hablar porque tengo algo muy importante que decirte y no me has querido escuchar. Está bien. Está bien. En cuanto regrese me dices eso tan importante que me tienes que contar. Sí, porque ahorita no quiero agobiarte más. ¿Vale? Sí. Creo que no me va a costar tanto trabajo, ¿eh? No sé. ¿Te gustó? Sí, sigo así, voy a ser millonaria muy pronto. me está buscando en mis redes sociales. Me mandó un mail y te aseguro que fue él quien mandó a Ernesto a buscarme. No, debe estarse imaginándole lo peor. Pues a partir de mañana tenemos nuevo destino. Uy, nos vamos a divertir tanto juntas viviendo allá. Y una vez que nazca mi bebé voy a contratar una nanny para que me ayude con él porque no voy a estar de esclava de un niño. Es una gran idea porque esta caña no atarte a un niño tú sola por el resto de tu vida. No, más que eso. Es que yo también tengo que pensar en mí y en la posibilidad de rehacer mi vida. Así como Mateo lo quiere hacer con esa tipeja. Pero te aseguro que el remordimiento por haber dejado a su hijo por ella no lo va a dejar estar en paz jamás. Tranquila, si él no es feliz tampoco lo va a hacer su nueva conquista Natalia Hogarte. Es que solo de escuchar su nombre se me retuerce todo el hígado. Estoy segura que la pulsera que encontré en la recámara de Mateo es de ella. Claro que sí, seguramente es. ¿Y yo todavía siendo buena persona con ella? O sea, hasta pensé en ayudarla con eso de su hotelucho. Te juro que lo único que lamento de haberme ido es no haber tenido la oportunidad de enfrentarla y echarla en cara que por su culpa mi hijo se quedó sin familia. ¿No sabes qué? Ya no tengo hambre. Si me dejas de besar pierdes, pierdes. Más, más. Bésame que se detenga el tiempo no sé cómo lo nuestro se volvió tan intenso ¿Sabes que te amo con todas mis fuerzas? Y yo te amo a ti con todo eso. ¿Ah, sí? ¿Mucho? Muchísimo. Muchísimo. Bésame Quiero olvidar mis miedos Que lo que más yo quiero en este mundo inmenso es que te quedes aquí O haces lo que yo te digo o le digo a Luis que yo soy su padre. Ojalá que cuando todos nuestros secretos salgan a la luz nuestro amor sea aún más fuerte. Yo no actúe solo. Elena me ayudó ella es mi cómplice. Defraudaste nuestra confianza así que no te quiero volver a ver en esta casa y nada te va a salvar para volver a la cárcel. Las pruebas ya las tengo, Fedra y solo es cuestión de presentar el testamento para hacerlo efectivo.